Y volvemos directamente a las cuencas mineras con nuestro compañero Pablo para ver si finalmente se atreve o no se atreve a lanzarse en paracaídas porque Pablo, aquí entre el público solo hay... Ay, parapente, no le voy a dar más ideas. Entre el público solo hay dos personas que han apostado a que sí que te tiras. Dos. ¿Cuántas personas son en el público? ¿Diez? ¿Doce? Bueno, hombre... ¿Alguna más? Doscientas mil en su casa y tres... Son muy simpáticos todos. Le mandáis un beso a mi parte, que poco confían en mí. Bueno, estamos con Faustino Jr. Yo me he soltado como buen compañero del parapente para ayudarle porque tenía las cuerdas entrelazadas. ¿Ya estás listo? Ya está, ya está. Venga, pues vamos a ver cómo sales. Adelante. Te queremos ver cómo sales. Yo, mientras tanto, me voy a ir preparando un poco por aquí. Me voy a ir... Uy, 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 mira, mira. ¿Así lo tengo que hacer yo, Faustino Pablo? Sí, sí, así, así mismo. Así, pero... Ay, 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 que se les va. Es que hoy el día no es muy propicio, ¿no? Me viene el viento un poco cruzado y flojo. ¿Y entonces eso qué significa? Pues que... Sí, hay que correr para salir. O sea, que yo tengo que echarme una carrerita, ¿no? ¿Que me voy a Teruel Capital y vengo hasta aquí corriendo o tampoco tanto? Hay que correr los cien metros lisos. Cien metros lisos, fíjense que yo he hecho atletismo, ¿eh? Pero para abajo, ¿no? El atletismo hacía a fondo, hacía a fondo, no hacía a velocidad. Así que aquí me abandonan. Oye, por favor, ¿qué he hecho? A ver, Faustino Junior, ¿qué ha pasado? Pero la mochila te queda fenomenal. Sí, muy colorido, a mí me encanta. A ver, ¿cómo va la cosa? Está cruzado. ¿Se está cruzado? Bueno, pues nada, lo voy a intentar yo. Faustino, Faustino, padre, venga, que a tu hijo lo tienes muy visto. Vente conmigo. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. ¡Ay! Engánchame, venga, ¿me enganchas o no me engancho? ¿Qué dicen los del público, Allende? ¿Me engancho o no me engancho? Vamos a preguntar, ¿qué hacen? Dicen que sí, aplauden. O sea, que yo creo que... Mira, lo tienes que estar oyendo. Oye, ese aplauso para Faustino, no para mí. Muy bien. Bueno, venga, vamos a lo mío. Bueno, ahora Faustino parece un buitre. Si mi compañero Chema graba arriba, se ve algún buitre que otro. Aquí la verdad es que las vistas son espectaculares. ¿No, Chema? ¿Son buenas o no son buenas? Dice que sí. Por supuesto. Chema estaba aquí con su móvil también grabando estas vistas. Y ahora vamos a volver. No sé si va a aterrizar ahora Faustino Jr. Pero Pablo, 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 Pablo. Venga, vamos a lo mío. Pablo, quieto. Entonces lo que tengo que hacer es coger carrerilla, ¿no? Hemos dicho. No te escucha. Venga, pues yo cojo carrerilla y me tiro, ¿no? Ay, Dios mío, yo no te... ¡Ahí va! Pero si no me he enganchado. Pero me tengo que enganchar, joder. Es que Faustino, no me has enganchado. ¿Tú me quieres matar? ¿Prisas? Sí, tenía prisa, sí tenía prisa. Es que estamos en directo. Venga, enganchame, va. Uy, de verdad. Al final lo único que vas a ir volando va a ser la camisa de pájaros, ¿eh? Va a ser la camisa de pájaros. Seguro, que solo saldrán los pájaros. Venga, pues nada, venga. Me tiro entonces, ¿no? Espérate que te engancho. Ay, que estoy un poco nervioso, Faustino Padre. Venga, pues a ver. Pues venga, ya lo puedo. Compañero. Cuidado con los molinos. Venga, os pido una carrerilla, ¿no? A ver qué pasa. ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que salgo volando! Bueno, aquí lo dejo, que tengo que practicar mucho más. Oye, se ha abierto eso, ¿eh? ¡Qué grande eres, Pablo! Muchas gracias.